a la gubernatura de Quintana Roo en elecciones dos mil veintidós, en este momento con Pepe Ramírez, con Jonathan, con María Cristina, sus órdenes de la palabra, de Cancún Channel y de Mark Ritz Noticias. Leslie, te había hecho una pregunta antes, ¿qué pasa con Félix González Canto? Va a estar, no va a estar, pero además un personaje que ha estado ligado a ti hasta antes de que existieras, tu papá que fue gobernador de Quintana Roo, ¿qué onda con él? O sea, ¿quiénes van a estar contigo? Los viejos pristas, los pristas que están aferrados a ese palo como si fuera el mastil de un barco a punto de hundirse, así como el tipo Titanic que no quieren que desaparezca, que siga, que permanezca, que agarre otra vez su rumbo en alta mar. Y otra cosa es, ¿por qué Leslie? O sea, ¿por qué Pepe, por qué Jonathan, por qué María Cristina, por qué cualquier ciudadano común de Quintana Roo tendría que decir, Leslie, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver si... O el voto de confianza. O el voto de confianza, vamos con ella, vamos a escucharla, vamos a abrirle nuestras puertas, vamos a dejar que sus propuestas cuando lleguen, cuando sea campaña que será en abril, mayo, exacto, la gente diga, oye, pues Leslie sí es prista, pero, pero caray, es una gente, una chava así o una mujer así, asá, y de verdad, sí vale jugársela, y no con las dos alianzas que son sumamente poderosas, una más que otra, pero poderosas, o con algún otro partido, con una persona emergente, tú dijiste, ni soy yo de nuevo y voy con, estoy aquí en este partido, ni yo pertencí a ese partido y me voy de candidata de este otro, no, no, exactamente porque sí habrían de decidirse por ti, no por otro, o por otra. Voy a responder la primera pregunta, el caso de los exgobernadores, la verdad, la segunda pregunta, me parece complicado responderla en este momento por cuestiones legales, ¿no? Entiendo que pudiera haber ahí algún tema que en este momento no deba tocar por lo que indica, por lo que marca la ley electoral, pero en el caso de los exgobernadores, yo les decía hace un momento, en el PRI militan muchas personas que han estado ocupando esos cargos, y todos los exgobernadores son pristas, ¿no? Obviamente, y tienen, y militan en el partido, y desde luego que son los actores políticos que principalmente cualquiera que sea de este partido, y de los otros, van a ir a buscar, ¿por qué? Por el peso político que tienen, ¿no? En mi caso, como decía hace un momento, yo estoy yendo a buscar a los, bueno, no a los míos, a los PRIistas, y entre ellos están los exgobernadores, empezando pues obviamente en casa, ¿no? ¿Quién? Yo estoy segura que de todos los exgobernadores el que más me quiere, pues es mi papá, ¿no? No. Eso no está en duda. Le decimos, Leslie, no te quiere tu papá, y no, 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 y se avienta de aquí. Bueno, ahí sí, acaso me iba a hacer, ahí sí. No, pero en el caso del exgobernador Félix, pues también es un actor político que está vigente, que es PRIista, y que desde luego que he buscado, o busqué en su momento platicar con él, solicitarle que se sume a este proyecto como PRIista que es, y él desde el primer momento me manifestó el apoyo que tiene, la convicción que tiene el partido, si se le ha buscado por parte de otros actores, me parece, como te decía, hasta cierto punto lógico, porque cualquiera que aspire a ser gobernador en este estado, pues los principales asesores tendrían que ser los exgobernadores, ¿no? Entonces, entiendo bajo esa lógica, pero la ficha la tenemos nosotros porque él medita en el PRI. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.